¡Suscríbete al canal! Májima va a ser el primer partido en esta fase del grupo de la Copa de Golfos Libertadores, pero hoy como local tenés que ganar, sí o sí. Arranca el partido, vamos allá. Venga muchachos, ha demostrado lo que es el fútbol. Deja todos en el camino, va a controlar el giro. ¿Cómo hizo para taparlo? ¿Me explican? Excelente intervención para quedarse con el número 5. ¡Ojo le pega! Por eso es el guardameta de este equipo. Por ahí, por la banda, hay una carretera. Despeja muy bien ese cintro. Corner al corazón del área. Atentos con esta que es clara ocasión de gol, ¡ojo! ¡Fantástica manera de tapar el arco! Esto sigue siendo empate y gracias al arquero. Veamos si aprovecha para recuperar Terreno. Se les está escapando la pelota cuando bien venían armando el juego. Todo puede ser mejor. Todo, todo, todito. Hasta esto también. Ahora se queda. Janer Corozo. Prefiero ir por ahí. ¡Qué bien que se ha quedado con el balón! Y ahora tienen la posesión. ¿Qué van a hacer desde acá? ¡Esa pelota buena! ¡Brillante tapadón! ¡Atento que se viene! ¡Bien que se viene! ¡Bien que se viene! ¡Bien que se viene! ¡Bien que se viene! Buscan asociarse. Lo quieren hacer en orden para aprovechar la jugada. Y la pelota, ¿a quién le queda? Janer Corozo. ¡Va bien esa pelota! recibe solo en el medio sin arquero vale igual lo que no sé es que andaba tuiteando el arquero en la jugada este sí que tuvo tiempo para todo, hasta para tomarse un cafecito con un bizcochito le dejaron todo el espacio libre hizo lo que quiso y más cómodo que este gol creo que no va a ser nunca más en su vida entretenido hasta ahora 1 a 0 estamos van a atender al jugador el árbitro detiene el partido porque así las cosas no pueden seguir ojalá que no sea nada el que se levante lo más pronto posible el pique a tierra y se reanuda el partido y la pelota marito le llegó como un peluche no puede decir llegó suave deja el peluche en su casa una pelota perdida más que perdida regalada y miralo como se ve el muchacho atacando le están dando un minuto de agregado al compromiso y acá tenemos otra repetición de esta lucha mano a mano con el defensor a esta distancia así terminan los primeros 45 así lo va bien se viene ya el arranque del segundo tiempo del partido ojalá Fernando que este segundo tiempo sea muy parecido al primero y ahí nomás se le arranca de una nueva jugada uy como le entró se le tuvo que jugar que le quiera tiene la pelota y cuántas opciones salvador entrada para quedarse con ella ley de la ventaja el árbitro dice que sigue el juego que bien aplica la ley de la ventaja lograrán achicar diferencias ahí está el arquero la tiene como tendría que haber sucedido la verdad que tuvo mucha tranquilidad para parar esa pelota parece que el técnico va a hacer un cambio parece este el arquero no para eso está y ahí está lo hacemos de nuevo desde la esquina córner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán ¿para cuándo el despeje? buena posibilidad para una contra ahora a ver si logra mantener la sorpresa en el ataque ¡ya ya está! qué bien que lo ha hecho el de los guantes por favor no la cuidaron se le fue Fernández qué mal pase que metió ahí y ahí va avanzando nomás la verdad que la posesión de la pelota es totalmente del local y hay rivales que sufren si no pueden tener la pelota y encima van abajo del marcador y eso es peor todavía Fernández está reclamando compañía la tiene ahí para darle estas manos le están diciendo que no a la pelota ha decidido el entrenador realizar un cambio córner al corazón del área vaya peligro que llevaba ese cabezazo y lo ha atrapado como si nada vaya respuesta del arquero formidable lo que ha hecho que va a hacer ahora que reviente el balón silbato del árbitro y la pregunta de todos es si saca tarjeta o no entra bien pero no se queda con la pelota enorme pase para que su compañero lo alcance y defina quizás ojo que cayó en el rival pero no la tienen fácil para salir esta es buena parece buena que pedazo de gol una bolea que no se le olvidará jamás vamos a intentar disfrutar otra vez de este centro maravilloso ahora te digo este jugador es un fenómeno porque mirá que tenía en la defensa todo por delante y sin embargo consiguió convertir sorprendente que ante semejante repaso hayan dejado que el partido llegue a su final me sorprende de verdad puede llegar tranquilidad con esta recuperación de balón oportunos estuvieron le quedan cinco minutos al cuarto árbitro para ponerse a trabajar corta bien esa pelota recibe compañía impresionante lo de este arquero grande reflejo como cuando entra el suegro a casa la va a dejar ahí cerca se viene del costado hacia el medio ha llegado muy bien esa intervención y lo que consiguen es repetir el córner otra vez decide hacer el pase corto así llegamos al final del partido gran triunfo para el equipo aquí en su casa como lo viste mario la verdad la verdad que se recuperaron de la mejor manera porque la derrota de la semana anterior había sido desastrosa pero esta victoria aplaco un poquito los nervios lo hicieron bien jugaron bien y vamos a ver que pasa en los próximos partidos vaya partido que ha jugado este muchacho hoy ha salido como el chico de la portada definitivamente un encuentro memorable y lo bien que lo está haciendo hoy marcó dos goles y el equipo ganó